Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios, Capítulo 1, Versos 18 al 22 Hermanos, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. En Él todas las promesas han pasado a ser realidad. Por Él podemos responder Amén a Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado, nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.